El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Aquí lo que Dios sigue pidiendo! ¡Me lo dejó el parámetro! ¡Me estoy poniendo la palabra que me dijo! ¡El Señor no entiendo! ¡Que lo que Dios te pudo! ¡Algo bien ágil! ¡Tú arreglados! ¡Tú arreglados! Yo me quiero que yo voy a seguir marcando la diferencia Yo me quiero que yo voy a seguir practicando la palabra Aunque me manden a callar Aunque ven un poquito como vos ¡Ay, Señor amigo! ¡Tú arreglados! ¡Tú arreglados! ¡Ay, Señor! Aunque el enemigo ha tratado de detentarte Aunque el enemigo ha tratado De meterse a tu vida No lo permita porque sabes que Si Dios está contigo Nada te va a pasar ¡Suéle a Dios! Porque saben que este camino no coge Este camino es difícil para la juventud Por lo tanto, no es posible para el de él de ahí Si no de señora No es posible para nuestros hijos No es posible para la juventud No es posible para la juventud No es posible para la juventud Todo el mundo no es posible para la juventud Alma me la va a llevar Adelante siga peleando Con las manos arriba No permita que el diablo No es posible para la juventud ¡Hasta la juventud! ¡Fijaos tuve la madre, para el ilegal! ¡Las las manos en victoria! ¡Nos vemos para la juventud! ¡Ay, Espera, chicas! ¡Suéle a la represión! ¡ Да! ¡Ahora dios! ¡Yo estaba en la escuela! Y en el momento vino un niño de mí y me dijo, yo quiero pelear contigo. Y el señor, yo fui con el hombre y le dije, señor, que sea tu voluntad, señor, pero yo lo voy a entender. Y en el momento como yo supe te acostar, y yo el señor al perrecer, yo fui donde salí y le dije, perdóname, porque si algo yo te he perdido, perdóname. Y siempre voy a ser tu amigo. En estos días, este niño que está todo pelear contigo, ahora a mí me jodan, amigo, porque sabes que los enamoros de tener cuentas no dio esta actividad. Ahora, este niño que está todo, el mejor mundo le da toda la actividad. ¿Cuánto fue el carácter? ¿Cuánto fue el carácter? ¿Cuánto fue el carácter? Cora a Dios, cora a Dios, cora a Dios. Obedezcamos a la palabra, a la voz de Dios. Nunca nieve, nunca digas, ¿qué no cuando Dios te dice que hagas mal? Y en consecuencia cuando tú dices que no es a Dios. Cora a Dios, alma mía, alaba Jehová. ¡Vive! ¡Guarda Dios! ¡Hay consecuencias en esta tierra! ¡Guarda Dios! Gente se cree que Dios no resiste Pero cuando tú tomas un contagio de Dios Entonces los angrecen que Dios es real ¡Guarda Dios! ¡Alma mía la va, Dios! ¡No la negra, Dios! ¡Guarda Dios! ¡Alma mía la va, Dios! ¡Guarda Dios! ¡Guarda Dios! Dios es el pobre goso El dios de los gatos gigantes El que nunca ha perdido una batalla Y una prueba ¡Guarda Dios! ¡Alma mía la va, Dios! ¡Alma mía la va, Dios! ¡Alma mía la va, Dios! ¡Guarda Dios! ¡Guarda Dios que en este espíritu también empezó a tomar el alfa porque David estaba bien tomando porque alguien se le tomó el alfa porque fue reinterés y sin dónde se llora ¡Dive Dios! ¡Fara lucha! ¡Guarda Dios! ¡Alma mía la va, Dios! ¡Guarda Dios! David era un guerrero David no tenés miedo a Satanás David no tenés miedo a mi Satanás ni tenés miedo de ese mal mijo, porque sabías con quien él estaba, porque sabías que el poderoso sergante andaba con él. ¡Fanto dicen a mí! ¡Fanto dicen a él! ¡Fanto dicen a él! ¡Dale un aplauso a Dios! ¡Dale un aplauso a Dios! ¡Dale un aplauso a Dios! ¡Algo amigadaba Dios! ¡Algo amigadaba Dios! ¡Algo amigadaba Dios! ¡A lo cual está en el nombre del Señor! Y David dijo hermano, él no se rindía en ninguna batalla. Me acuerdo con la Biblia dice claramente que cuando David dio un golón... ¡Gloriar! ¡Gloriar! ¡Daleo! Te lo talé en nombre de hermanos. Yo sigo alabando. Cuando David peleó con Goliath, David pensó que no salió todo el Estado con poderosos gigantes. Porque David no tenía miedo, que si tenés siete pies, andan llorando con él. Si tenés siete pies, andan llorando con él. Si tenés siete pies, andan llorando con él. Porque es gigantes mío, matamos a muchos meses. Y lo que está ahí. ¡Viva! 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 Yo tenía Fraser y yo una cadena muy llorando a él. ¡Viva! Porque en fin de aquí cuando no… ¡Viva rock! ¡Viva rock! ¡Viva rock! ¡Viva rock! ¡Viva rock! ¡Viva rock! ¡De Babylon! ¡De demás Scorpio, J yoga! ¡uuuuuu! ¡Viva rock! ¡ Mitchell, ultimate sin alante! ¡Vivaショquipeat! ¡Viva rock! ¡Viva Rock. Ah, creo que yo soy grande, pero camina por encima porque sabes que... Al otro lado, tú vas a matar el niño de victoria!! Ahora lo estás, tú vas a matar a la musada!! Ahora lo estás, tú vas a matarla!!! Vamos al otro lado, vamos al otro lado. ¿Dónde estamos en el otro lado? ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Al otro lado, se va a matar! Gracias por ver el video.